...combramiento de Dolores Delgado, y luego esto, al final, es darle una salida a Dolores Delgado, quizás también por todos estos escándalos que estás hablando antes, Fran, de que ya están pensando a lo mejor que hay que quitarla de en medio, no sabemos, ¿no? Pero lo que está claro es que es un asalto más de este gobierno socialcomunista a las instituciones, y además lo hacen en forma de enmienda, además en un trámite parlamentario de una ley concursal, tapado, ¿no? Para que nadie sospeche, ¿no? Sí, la media se ha ido cerrado. Pero fíjese usted, están cambiando una ley, una ley, cambiando la ley para favorecer a una persona en concreto. Sí, bueno, la ley concursal estaba en trámite parlamentario, tú puedes plantar enmiendas, pero el propio Partido Socialista utiliza el trámite para modificar esa ley concursal, para modificar otra serie de normativas relativas a que cuando cese la fiscal general se vaya a la máxima categoría a la Sala del Supremo, ¿no?, una vez que la hayan cesado. Yo vuelvo a repetir, es la falta de respeto a la independencia judicial, a las instituciones, el asalto, pero sí lo que está claro es que lo están haciendo muy rápido y por vía de urgencia. Todo lo que rodea a Dolores Delgado desde el principio de su nombramiento son todo escándalos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar? Primero, condenar, por supuesto, esto es una auténtica, una vergüenza impresentable, ¿no?, lo que ha hecho este gobierno, como una más, ¿eh?, pero que lo justifique también la ministra, ¿qué es lo que buscan? ¿Le quieren dar una salida a Dolores Delgado? ¿Se la quieren quitar de en medio? ¿Hay papeles por ahí que pueden todavía salir más? Las grabaciones de Villarejo, las barbaridades de lo que me estás comentando, lo del tema de la estampa, es decir, todo lo que rodea a esta mujer es un escándalo, su novio, Garzón, es una cosa impresentable, ¿no?